El tercer día de los campeonatos del mundo de judo en Doha, que fue retransmitido globalmente para los ansiosos aficionados al judo listos para el siguiente día de estos históricos campeonatos del mundo, también vio a la multitud local animando con entusiasmo a sus héroes para luchar por dos títulos mundiales más. La campeona del mundo canadiense de 2019, Krista Deguchi, estaba en plena forma aquí en Doha, sin dejar que nadie se interpusiera entre ella y la final. La japonesa Funakubo también se mostró en su típica forma sólida, con nipones durante todo el día que la llevaron a la final. El estilo y la experiencia de Deguchi crearon un momento mágico, un hermoso ejemplo de judo que le permitió proclamarse bicampeona del mundo, una hazaña increíble. Un emocionante viaje de 2019 a 2023 en busca de su segundo título. El señor Morinari Watanabe, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, entregó las medallas. Espero que confíen en sí mismos y creo que si confían en sí mismos más que nadie, podrán hacer lo que quieran. Manuel Lombardo de Italia tenía la vista puesta en la medalla de oro y no dejó que nadie le detuviera en su camino hacia su segunda final mundial absoluta. Pero Neil Stump llegó con una gran determinación y ofreció una actuación absolutamente sobresaliente. Algunos de los lanzamientos más grandes y emocionantes del torneo, contra rivales de la talla del japonés Hashimoto y otros grandes aspirantes, le permitieron acceder a su primera final mundial. En la final, Stump se mostró dominante sobre Lombardo en un encuentro épico. En la puntuación de oro, Lombardo pensó que se había llevado la victoria, pero en la revisión del árbitro se consideró que había realizado un salto de cabeza ilegal, prohibido en judo. Neil Stump se convirtió en el primer campeón mundial de judo de la historia de Suiza, un momento histórico para el deportista. Su medalla fue entregada por Yasuhiro Yamashita, miembro de la Federación Internacional de Judo y del Comité Olímpico. Es increíble, ahora no tengo palabras. Es realmente un gran logro para el judo suizo. El judo no es tan popular y estoy feliz de haber podido llevarme esta medalla a casa para Suiza. Nos vemos mañana para un día más de judo en Doha.